Estamos en un video hoy con un amigo que se llama Greco En mi caso no tiene este juego Estamos jugando el Black Ops 3 Estoy con Greco en el equipo de Greco Greco, ¿le quiere decir algo? Dijo hola, si no lo ha oído, él dijo hola Bueno Y suscríbete al canal de Carlos CR10 FIFA CR10 FIFA Todo mayúscula Todo mayúscula Bueno, vamos, ahora estamos Ahora voy primero Y Voy, voy, voy a empate contigo Esta arma así es lo bueno Me dio en puños No, empuño, oh, empuño sí se puede también Yo me recuerdo Estaba jugando con un ruso Estamos aquí, yo no, yo no tengo miedo de esta gente Mierda No, ahora no No, porque tenía que soltarla inner Y No, no, voy a eclistar Y me doj She Ya me mató. Sí. ¿Cuántos han matado Flesco? Cuatro. Yo he matado seis. Me matado. Me matado. Yo he matado. Este va a ser mi, este es mi primera vez grabar un video de, de Carlos Ulrich Blanco. ¡Ay no! ¡Ah, mierda! Lo voy a dar con esta arma. ¡Ya soy! ¡Ay gracias! Se va hasta la vida. ¡No tú, Carlos! Ya vamos ganando, eso es lo que estoy diciendo. Ay, ay, ay ¿Tú no viste todo ese montón de gente? Ay, ay, yo hice doble baja, pero no podía matar los restos para que había cinco más Y a mi amigo tranquilo ¡No! Es muy bueno en esto Dios Esa gente tiene el arma de... ¿Por qué te agraje de tita? Sí, yo sé Yo, yo vi que tú No, no lo vi, no lo vi, no lo vi Yo voy a matar a una gente No voy a matar No voy a matar No voy a matar No voy a matar Yo no estoy muy ganado Bueno, chau, perdimos, yo sé, íbamos ganando, voy por el nivel, voy por el nivel 28 y chau.